Qué pena, porque creo que nunca de salvo tanto. Seguro que no soy la primera chica a la que le dices. Pero eres la preferencia que te lo digo, de verdad. Sí. Voy a meterme lo mismo que tú. Beber lo mismo que tú toda la noche. A lo mejor al final te entiendo. A lo mejor tú te das cuenta de que ver a alguien que te importa, Teresa. Dame nada de eso, lo que sea. Joder. Por eso es un miedo. A ver. Ahora dame una lección. No. Perdona un momentito, por favor. Si esto es tan inofensivo, no te importará que lo pruebe. No. A ver, cuéntame la vida. Lo mismo que tú. No es el momento de decir así. Sí. Sí que es el momento. Por favor. ¿Vale? Guzmán. Me debe cambiar, Naya. ¿Vale? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¿No? ¿Esto es un poco? ¡Más! Si caballeros me cuentan así... ¡Ven, casi! ¡Jamás! ¿Vale? ¿Vale? Te volviste de piernas en que vestí a nadie ¡Adiós! ¿Y no lo escuchas?